Bueno, vamos con otra. Se registra un nuevo caso de secuestro extorsivo aquí en Guayaquil. En esta ocasión, una de las víctimas recibió varios golpes en su cabeza con una cacha de revólver o de pistola. Pero salió herido. Veamos. Varios cachazos fueron los que recibió este hombre mientras permaneció secuestrado por más de una hora. El afectado fue interceptado por cuatro sujetos mientras se movilizaba en una camioneta por las calles Vicente Trujillo y Antepara, centro de Guayaquil. Al momento, la víctima se encontraba en compañía de un amigo. A mis compañeros le fueron seis cachazos en la cabeza, lo he partido en la cabeza. Pero gracias a Dios no pasó el daño en mí. Dos a tres armas tenían, tan bien armadas. A mi amigo le rastriaron la pistola en la cabeza. Los golpearon, los sentaron a las bravas en el primer y se les sentaron encima prácticamente. Finalmente los abandonaron en una guardarraya ubicada en el kilómetro 17 de la vía a la costa. Hicimos señales a la comisión de tránsito. Ahí se nos acercaron y reportaron a la policía. Llegó un cuerpo de bomberos que me curó las heridas. Ambos denunciaron el robo en la fiscalía. Ahora temen que el vehículo sea utilizado para el cometimiento de otros delitos. Dijeron que digo que era el triunfo, que iban a hacer unas vueltas, unas encomiendas. Informó Jorge Salazar.